un hermoso y lindo día de preparación ya viernes ya el día que esperábamos para poder entrar ahora sí de lleno al día santificado el día del señor y bueno ya que hemos estado viendo acerca de el diluvio la destrucción total de la humanidad de ese tiempo bueno no total verdad quedaron ocho pero hoy vamos a poder dar el resumen de este diluvio que pasó porque dios llegó hasta este término que estas historias un día nosotros también le habremos de vivir en el cielo y se nos contará porque porque el señor decidió destruir a todo aquel que nunca quiso hacer lo recto delante de su presencia y hoy para concluir esta hermosa lección nuevamente me está acompañando mi hermana irma para llevar a cabo la conclusión del diluvio irma bienvenida listo pastor muchísimas gracias y ya hemos concluido ya unos días de estudio en relación a todo lo que estamos nosotros ahora estudiando y pues tristemente llegó todo lo que comienza se tiene que terminar pero en el tiempo del diluvio fue algo muy triste pero también nació algo muy hermoso no y ahora pues hemos terminado ya con esta conclusión de el estudio del diluvio esperamos en el señor que haya sido de grande bendición para cada uno de ustedes y bueno vamos a dar ya el último como quien dice el la cerecita verdad del pastel esperamos en el señor que haya sido de bendición mis hermanos amigos que nos que nos sintonizan así es de que pastor vamos a la oración le invitamos acompáñenos para orar y pedir el espíritu de dios vamos entonces a llevar en oración padre nuestro te damos las gracias señor porque hemos llegado a tu día de preparación gracias señor porque como estudiamos el día de ayer tu sábado es una un pacto una señal señor en la cual tú nos desciendes de tu trono y estás con nosotros te agradecemos padre te agradecemos porque comenzamos con una semana ya hemos concluido con semana de desafíos semanas con diferentes situaciones pero que hemos salido victorioso señor en cada una de ellas gracias a ti te suplicamos pues que nos acompañes ahora al concluir la lección que tú bendiga señor a tu pueblo que en esta hora queda reunido para hacer el repaso de la lección y que están en preparación señor para detener ese encuentro contigo gracias señor por escucharnos en esta hora en el nombre de jesús amén señor amén muy bien pastor yo le preguntaba a usted fuera de cámara cuáles eran entonces los pecados por los cuales tuvo que el señor o sea concluir para que erradicar a todo ser y bestia y de todo de la de la de la tierra y claro usted mencionó que era el orgullo y todas estas cosas no pero quiero compartir con mis hermanos una pequeña frasecita que hay aquí en esta lección pastor si usted me lo permite dice así los pecados que carriaron la ver la venganza sobre el mundo antediluviano existe hoy el temor de dios ha desaparecido del corazón de los hombres y su ley se trata con indiferencia y desdén la intensa humana mundialidad de aquella generación es igualada por la de la presente dios condenó a los antediluvianos por dios no condenó a los antediluvianos por comer y beber su pecado consistió en que tomaron esas dádivas sin gratitud hacia el dador y se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la glotonería imagínense eso pero es que estaban los frutos tan buenos y pero no era excusa porque aquí se acuerda que dice que no es siempre era en agradecimiento a través de toda la historia los patriarcas siempre hicieron ese sacrificio en gratitud aquí es como que ellos se olvidaron de dios y dijeron aquí no existe ningún dios nosotros tenemos lo que tenemos por nuestro esfuerzo y es lo que nos está diciendo aquí que muchos de nosotros hasta el día de hoy tenemos ya nos olvidamos de dios creemos que lo que tenemos es por nuestro esfuerzo sin embargo es porque el señor no lo da ya que hay que tener abstinencia y no nomás en comida no en todo sentido porque en todo sea es claro nosotros veíamos no este como también nos habla y nos dice es más este libro que hemos ofrecido que ya no sabemos cuantos queden pero la verdad es que este libro dice que había tanto oro y plata en ese tiempo de Noé que las personas adornaban sus casas y había tanta envidia entre ellos que pues ahora sí que a cual más quería a tener lo mejor adornada su casa y aparte de que la glotonaría era algo que se estaba ya trabajando y manejando pues también estaba el orgullo estaba la envidia estaba el celo todo todo eso llevó en abundancia a tomar la decisión al señor quiere decir entonces Irma que esto hoy en día pues parece que estamos más que sobrepasados sobre eso ya hoy podemos decir en cualquier momento puedan suceder lo que nos dice apocalipsis 16 apocalipsis 17 sobre las plagas porque Dios en realidad está esperando nada más que la copa se derrame y que cuando esa copa se derrame entonces vendrán los juicios de Dios del señor por eso yo creo que hoy es importante que cada uno de nosotros podamos ver nuestra relación con nuestro prójimo y aún nuestra relación para con Dios quisiera agregar un detalle pastor hablando en relación a los pecados que estaban en el tiempo de Noé no porque dice que en los tiempos finales va a ser como en los días de no se está hablando aquí en cuestión de la glotonería pero también están hablando o se está mencionando de que el matrimonio era una institución hermosa verdad sin embargo en este tiempo de Noé dice aquí que hasta el matrimonio fue pervertido y puesto al servicio de las pasiones humanas o sea si analizamos una palabra está pervertido o sea yo ni quiero pensar mejor ok bueno pues a hoy podemos verlo no o sea hoy también en estos tiempos o sea estamos llegando a los tiempos antidiluvianos que todavía la gracia de Dios está con nosotros amén es gracias al entregue del sacrificio del señor ya decíamos ayer el pecado tiene que que relucir en sí en su plenitud para que muchos santos hijos de Dios podamos entender el por qué Dios permite el acabar con la humanidad con la aquella creación que él hizo a él acabó con su propia creación era de Dios y es de Dios y hoy va a ser lo mismo todos somos de Dios su creación está hoy en día claro hoy pues hay muchas cosas que el hombre ha hecho pero lo lindo Irma es de que también la sierva del señor dice que nada de lo que el hombre ha hecho en esta tierra nada de eso va a existir en la nueva tierra del señor nada por muy bello que sea por muy útil que pueda ser en la nueva tierra pero no va a haber nada todo pues dice que la va a restaurar cierto pastor o sea va a volver todo por decir a la al estado original de lo que lo puso puso el señor desde un principio la creación y me pongo a pensar porque dice que para que nosotros o al menos en el tiempo de Noé la purificó o la limpió por medio del agua ahora se nos está dejando saber nosotros nuevamente o sea el señor nos da nos deja saber que ahora va a volver a purificar la tierra pero ya él nos hizo la promesa con el arco iris que dijo pero no por medio de agua pero sí por medio de fuego entonces yo a veces me pregunto qué es qué es peor o el agua o el fuego o sea creo que los dos son yo creo que para la muerte para la muerte ya sea fuego o agua es feo es fea en verdad pero tenemos tenemos una promesa del señor que dice que va a ser cielos nuevos tierra nueva no habrá más lágrima no vamos a recordar nada de esta tristeza sino todo va a ser felicidad así es de que tenemos un objetivo hermanos amigos el objetivo llegar a la patria celestial conocer a nuestro creador y de esta manera pues adorarle por la eternidad verdad así es hay una lectura que tenemos ahí de la profecía de patriarcas y profetas vamos a ver irme a ver si tú no las puedes leer claro que es a ver qué nos dice la sierra del cielo dígame cuando quiere que pare ok que usted quiere hacer un comentario condiciones semejantes prevalecen hoy día a ver condiciones semejantes prevalecen hoy día será verdad preguntémonos no esto es muy personal porque eres tú soy yo quien le vamos a dar cuentas a dios por eso miremos lo que dice lo que es lícito en sí es llevado al exceso wow el fraude el soborno y el robo se cometen libremente entre humildes y encumbrados wow miren y esto decía en verdad oye el pobre roba al rico por la necesidad que tiene y el rico humilla al pobre por el poder que tiene o sea todo esto está llevando está extendiéndose tanto que va a llegar el momento en que dios tiene que actuar tiene que parar para que esto no esté sucediendo la prensa abunda en crónicas de asesinatos el espíritu de anarquía está penetrando en todas las naciones y los disturbios que de vez en cuando excitan el horror del mundo no son sino señales de los reprimidos fuegos de las pasiones y de la maldad que una vez que escapen al dominio de las leyes llenarán el mundo de miseria y desolación wow mira cuántas cosas aún las leyes de gobierno las leyes del pueblo las leyes que existen hoy en día en la tierra se están quebrando aún en los magistrados en los tribunales a veces acusan injustamente a veces defienden o le dan mejor libertad a aquellos que tienen un medio económico aquellos que son de la alta sociedad pero al humilde a la de la sociedad baja les cargan toda la ley cuando en verdad este la ley debe ser igualada pero aún estos sistemas en realidad están quebrantando la ley de dios aún hasta que los que decimos ser cristianos muchas veces quebramos esa ley del señor o sea no hay una justicia humana para hacer el bien siempre es buscar y el hacer el mal para obtener lo que yo quiero obtener para alcanzar los propósitos que yo tengo pero no es ver la necesidad del otro dios dejó tanto pobres como ricos y eso tiene un propósito en la vida de nosotros aquí en la tierra para con dios ok vamos a ver qué más nos sigue diciendo la sierva del señor en esa lectura hermana irma y si allá no la ponen ok el cuadro del mundo antediluviano que pintó la inspiración representa con fiel veracidad la condición a la cual la sociedad moderna está llegando rápidamente wow o sea ya hay un avance ya esto está adelantándose y habla de la sociedad y cuando habla de la sociedad habla de la humanidad que estamos ya en los puntos finales y por eso es de que hoy podemos ver tantas desgracias y no es a veces que porque dios esté enojado no porque eso es lo que se va a venir cuando venga la ley dominical todos estos acontecimientos de desastres de muertes el diablo va a entrar por ese lado es que dios está enojado y está enojado porque hay un grupo de personas una iglesia o personas que no quieren adorar van a entrar el día que dios ha dispuesto que se adore van a venir muchos engaños que al final de los de esos engaños va a llegar un momento en que los que fueron engañados van a a volverse contra los que los engañaron y hermano no esperemos que llegue ese tiempo porque cuando llegue ese tiempo así como los antediluvianos después que vieron que cayeron las primeras gotas ahora querían entrar el arca y no te creas de que si tú hoy en día no te convences o no te conviertes a las cosas del señor no esperes que en el último día dios vaya a tener misericordia el tiempo de gracia se va a cerrar antes de que suceda de que aquel que no quiso entender y obedecer se volque contra aquel que él siente que lo engañó y dice que muchos de ellos van a ir a matar a sacerdotes y pastores que engañaron a esta gente y que ahora están sufriendo las consecuencias terminamos con el párrafo con la lectura a ver qué dice la lectura dice aquí ahora mismo en el presente siglo y en países que se llaman cristianos se cometen diariamente crímenes tan negros y atroces como aquellos por los cuales fueron destruidos los pecadores del antiguo mundo mira que menciona iglesias menciona cristianos o sea no te creas mi hermano que nada más el mundo que no es cristiano va vive estas cosas también dentro de la iglesia dentro de la vida de los cristianos están sucediendo cosas injustas ¿por qué? porque realmente no hay el temor de Dios por eso yo te invito mi hermano a que analices tu relación con Dios a que analices la palabra del Señor y que veas qué demanda el Señor al cristiano qué es lo que Dios espera para que cuando vengan los juicios del Señor entonces podamos tomar una decisión y decir Señor aquí estoy aquí estoy venga lo que venga yo sé que tú vives y que tú me llevarás a esa tierra prometida que tengas un feliz viernes unas bendiciones grandes y que el Señor guarde tu alma para el día de la redención Amén en el día de la atención el día de la atención